¡Sí! ¡Y arriba, arriba! ¡Eso! ¡Esto es! ¡Ya se viene Lourdes Moachaca! ¡Prepárense, ya nos vamos! ¡Gracias Cajamarca, gracias Huampocancha! ¡Signoros! ¡Habéis perdido un amor! ¡Las lágrimas! ¡Dentro de mi tirano a las estrellas! ¡Único y diferente! ¡En su estilo propio! ¡Allí está la rosa morosa! ¡Merry, Mary, Mary! ¡Tanto sufrimiento ayer! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Tanto desiguenos que traicionan mi alma! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Solo por ti mi amor! ¡Solo mis penas! ¡Que no me dejan vivir tranquila! ¡Que no me dejan vivir tranquila! ¡Te amo demasiado y no estoy correspondiente! ¡Los enamorados! ¡Arriba, arriba! ¡Te amo como nadie jamás se amará! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Un calor que nunca sufres como tú! ¡Cuánto! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, corazóncito! ¡Salud! ¡Yonatan Chávez! ¡Vamos a brindar, chicos, con todos ustedes! ¡Yonatan Chávez! ¡Yonatan Chávez! ¡Salud! ¡Salud! ¡ytututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Negros destino y mala suerte hasta cuando se acabará Solo en un vaso de veneno encontraré el vidrio ¡Poco a risa! Negros destino y mala suerte hasta cuando se acabará Solo en un vaso de veneno encontraré el vidrio ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se baila! ¡Pero más bonito es cuando canta Marín y Marín! ¡Eso! ¿Cómo se mueve la cintura, Vivianita? ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Arriba, arriba! ¡Qué bonito se mueve esa cadera! ¡Qué bonito se mueve esa cintura! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera y cintura! ¡Dónde está el señor Lázaro Calua! ¡Dónde está el alcalde de Bocancha Alta! ¡Lázaro Calua! ¡Salud, salud! ¡Pero! ¡Habena Cintura advantage! ¡Cintura cadera y cintura cadera! ¡Ay, jurisprud! ¡Y las chelas arriba! ¡Lecosadito! ¡Lecosadito! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Así! ¡Esa pasita! ¡Esa pasita! ¡Esa pasita! ¡Esa pasita! ¡Malentito atay! ¡Bueno malentito atay! ¡Ema boca se vaya! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Levanta la manito arriba! ¡Eso! ¡Levanta la manito arriba! ¡Eso! ¡Levanta la manito arriba! ¡Eso, chicos! ¡Eso, chicos! ¡Eso! ¡Y la fuerte más alegre, ¿dónde está? ¡Estoy chayando! ¡Estoy chayando sí o no! ¡Y las chelas, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Ahí! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde, dónde? Ya no hay cerveza, ya no hay cerveza Pasen a la cantina Ahí está la mancha más cantinera Ya van por trece cajas de cerveza ¿Dónde están las cervezas?